Música Puedo sentir el invierno calor, puedo decir que el odio no es un flor Puedo decir que la vida me trata muy bien, todo gracias a ti Puedo mirar en tus ojos lo bello que el mundo es Porque te amo, te amo, tu alma, mi alma y los ojos de Dios y lo saben que te amo Nadie podrá separarnos mi amor si te amo, te amo, tu alma, mi alma y los ojos de Dios y lo saben que te amo Y nada ni nadie en el mundo podrá separarme de ti Puedo decir que no tengo porqué, puedo decir que ya no hay soledad Puedo decir que trajiste la piel, puedo decir que el amor es verdad Puedo decir que la vida me trata muy bien, todo gracias a ti Puedo decir que el odio no es un flor, tu alma, mi alma y los ojos de Dios y lo saben que te amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!